señoras y señores acompáñenme a mi primer blog para youtube y había hecho un vídeo como tipo cinemático y así pero pues bueno este va a ser mi primer blog estoy muy nervioso porque porque es el primer blog tenía que ser muy especial y pues la especialidad de este blog es de que nos vamos a chicago yo solo sin compañía de nadie pero no pasa nada este siento que como que es parte de vivir la experiencia no también hay que aprender a disfrutarse uno mismo entonces el motor de el motor de este viaje principalmente es ver a los celtics jugar no importaba con quién un primo me dio la idea de que chicago estaba muy bonito el vuelo salió baratísimo cuatro mil pesos este entonces pues todo se me acomodó la verdad tenía el apoyo de mi mamá de mi papá de novia míos etcétera entonces pues vamos a ver qué depara el primer blog tengo planeado hacer muchos vídeos allá no sé todavía de qué de comida yo creo que hacer en chicago no sé voy sin nada sin ningún guión sin nada en la mente a ver qué sale y pues espero su apoyo señores entonces estoy muy nervioso la verdad nunca he viajado solo a otro país nunca he viajado solo en general menos a otro país entonces espero que sean mi compañía ustedes porque pues literal es como si estuviera hablando con alguien entonces pues ya sería todo momento humilde que me acaba de pasar no tenía el micro prendido ahorita apenas lo prendí no me había dado cuenta les decía en el otro vídeo sirve que se lo resumo porque duró como un minuto dos minutos del clip ya estoy en la puerta de abordaje a mí me tocó la b10 y estoy en la b12 pero sabe el aeropuerto está raro como que esta zona del aeropuerto no la conocía la verdad pero está friona como que está entre remodelación y da como vibes de cuando hay un apocalipsis zombie la gente está esperando su vuelo pero sabe hay mucha gente sentada en el piso como su servilleta que guapo me veo hay hablando de eso hay mucha gente que no le echa gana nada de ganas a su outfit o sea vas a viajar o te tienes que ver bien y neta se vienen en chanclas pero o sea no chanclas ni siquiera acomodados o sea como que las chanclas que mordió el perro ya 10 veces con esas chanclas pues ya es todo hice como una hora 40 formado para documentar maleta no menos como una hora 20 una hora 15 para documentar maleta neta no miente éramos como 200 personas y sólo había tres personas documentando maletas o sea tres trabajadores de volaris obviamente no es como de que ellos quieran estar así pues haciéndote que te tardes para tu vuelo y así no y hay mucha gente neta que no lo entiende es gente poco empática creo que se les dice y a mí me atendió una muchacha que pues todos se le dejaron ir porque era la única que estaba al inicio pero fue un show porque yo me formé después vi que había unas maquinitas no me fue a las maquinitas y imprimí mi ticket y yo ah pues todo bien no fácil rápido entonces me acerqué con las señoras que están recibiendo las maletas y me dijeron ay es que sólo es para abuelos nacionales y yo o sea no se les hizo excelente idea contarme antes de salirme de la fila porque estaba formado en la fila larga ahorita les pongo un clip estaba formado en esta fila y me formé las maquinitas me dio el ticket fui con las señoritas me dijeron que sólo para abuelos internacionales entonces me volví a formar en la otra fila larga que ya está más larga todavía y pues ya me atendió la muchacha muy buena onda no sean un poco empáticos ya tiene ahí dice que están en remodelación primeros quincientos dólares gastados en un pase de tres días para el tren no sé si sea solo para la blue line o qué pero pero bueno ok pues ya estoy aquí en el tren la verdad muy bien tengo este y nuestra estación es es estamos aquí vamos a ir todas estas todas estas todas estas todas estas hasta el men y ya saqué un 3 day pass ticket que me sirve para todos los camiones y líneas entonces super bien pues ya estoy en el tren hay un chavadero entonces fue muy fácil llegar aquí hay un tren que te lleva a otro tren y rojo ya tomé la blue line me gasté los primeros 15 dólares en un paso de tres días al todo el transporte público en general este la verdad se me hizo bien 300 pesos para todo el día la vez que yo quiera la línea que yo quiera los autos que yo quiera la verdad se me hizo muy bien este ahorita me faltan nueve estaciones para llegar a mi destino yo voy a damen o demen algo así y de ahí tengo que tomar un camión y del camión camino tres minutos y llego a mi airbnb este pues lo que he notado desde que sabe todo está muy raro los árboles secos el clima pues está como nubladillo eso sí he visto varios carros muy chidos un supra este varios teslas etcétera etcétera entonces pues ya ahorita llegando al airbnb les grabo un poquito como es el lugar muy barato muy básico y después me acompañan por algo para comer porque llevo ayer nomás cené una marrucha porque no tenía dinero y no desayuné entonces pues solo tengo como 20 horas sin comer nada entonces ya se hambrita pues bueno ya estamos en chicago este que les iba a decir ay tengo que dejar de decir este fue fácil la verdad fue fácil llegar acá todo está conectado por el tren o por el camión la verdad fue pues fácil siempre y cuando tengas google maps también el inglés te ayuda mucho la verdad y ahí está el united center que es donde van a jugar los celtics contra los bulls entonces ahorita voy a ir a buscar algo de comer vi un popeyes cerca de aquí entonces voy a ir a tragar allá porque no tengo nada en la en la panza desde quién sabe cuándo desde ayer en la noche y pues tengo mucha hambre entonces ahorita en el popeyes los veo pues ya acabamos una de las paradas obligadas en burlington y target ahorita les voy a hacer un unboxing de lo que compré la verdad fueron cosas más que nada para mi familia pues para mi no tanto y vean nomás que bonitas vistas este pues nada ahorita les voy a ir rumbo al letrero del teatro de chicago para pues para conocerlo porque vi que que mucha gente se tomaba foto ahí entonces me voy a tomar yo una foto ahí y pues ya sería todo porque hay muchos carros bien chidos la verdad y a mi que me gustan mucho pues sí eso sí al rato les voy a contar lo malo porque da mucho miedo estar aquí mucho mucho miedo les juro que me siento más seguro en méxico esta zona pues está muy bonita pero donde me estoy hospedando la verdad horrible o sea neta sientes que en cualquier momento te van a navajear horrible horrible pero todo bien y miren esto ahí está el teatro de chicago que es como muy famoso aquí sabe por qué da pero bueno y esto es un poco del downtown hace ratito estaba nevando ah miren no había visto ese el tren hace ratito estaba nevando ahorita ya no pero pues así está el rollo aquí wow y miren que acabo de encontrar un lugar donde pasan como documentan más bien los deportes ahí hay uno de básquet y miren frente al chicago sabe que está lo que les decía de los partidos aquí como que los comentan tienen ahí sus camarotas bueno no se ve por el reflejo pero acá hay otra cámara aquí si se ve mejor no sé que sea la verdad pero este tampoco sé de qué programa pero bueno aquí está el de ESPN y sabe que están comentando aquí y adiós y ese es el target sabe que estilo tiene pero a lo que investigue tiene como un estilo diferente a todos está muy chido ya lo visite la verdad te esperaba más pero todo bien y ahora una pequeña pizza el tamaño de mi mano y el tamaño de la pizza bueno pues ya estamos en el centro hace muchísimo frío y el día de hoy me van a acompañar a ver cómo es un partido de la NBA en Chicago el día de hoy se van a enfrentar los Celtics contra los Bulls personalmente yo le voy a los Celtics sé que no hay otro equipo mejor que los Celtics entonces pues vamos a ganar ¿no? como todos los partidos anteriores y pues aquí estamos no sé en dónde estoy voy para el Millennium Park para aprovechar a conocer pero miren qué bonitas vistas ay no y le dicen la ciudad de los vientos por hay dos teorías una dice que es porque las palabras de los políticos se los lleva el viento o sea que no cumple nunca y otra cosa es porque efectivamente hace mucho mucho viento por eso traje un rompevientos pero el rompevientos no te cubre casi nada el frío entonces la estoy pasando mal miren no sé cómo se llame pero creo que este lago lo pintan de verde por una fecha en especial aquí no sé qué sea pero pues está muy bonito miren el solecito que no calientan nada ay ya estoy más a gusto tuve que venir a Burlington a comprarme una sudadera porque de verdad no aguantaba el frío hacía muchísimo frío y miren aquí está Burlington no sé qué es a TJ Maxx a lo mejor no estoy perdiendo la mejor tienda del mundo pero arriba es TJ Maxx y abajo es Burlington ahorita como ya les dije voy a ir al Millennium Park a ver qué pedo porque quiero patinar sobre hielo sé patinar muy bien sobre pista normal o sea sobre patines de llantas pero vamos a ver qué rollo sobre hielo y ya estoy como a tres cuadras entonces ahorita les grabo cuando esté allá y ya estamos en el Millennium Park la verdad está muy bonito no sé si han ido al parque rojo de Guadalajara haz de cuenta a eso se crean miren ahí está el The Beam que es como bueno es como la escultura de aquí déjenla pongo así porque si volta la cámara se va a ver al revés miren ahí está el The Beam está en construcción creo que ahí es la pista de hielo y está cerrada puta madre entonces mira mucha gente como tomándose fotos en varios spots pero bueno no sé si se alcanza a ver pero tiene como huellas en la parte de arriba o sea sabe la verdad bueno pues ya estamos aquí en el Millennium Park otra vez ya hice este video dos veces y aquí está el frijol está bien bonito no se crean aquí está adentro el wey lo mandé a remodelar un poquito porque ya mucha gente me lo estaba manoseando pero imagínense que bonito spot estar ahí abajo no manches que chido ni modo no nos tocó que sea la excusa para el siguiente viaje ya este la pista de hielo también estaba cerrada entonces a ver que hago aquí porque pues tenemos que esperar como hasta las 5 para ir a ver el partido de los Celtics ah miren acá hay un edificio muy bonito también obvio no de esa madre pero pues igual está bonito la arquitectura barroco contemporánea adversa conjunta este predomina en esta estructura saben la la forma de los ángulos que están perpendicularmente conjuntamente adversos a la a la sinfonía armónica combinan con el aire saben entonces podemos ver que aquí está ergonómicamente adversativa eh se ve chido la verdad y ya llegamos al aquí este este da directamente al Golfo de México eh sobre todo en la parte costera o sea si nos obligamos para allá si se nos va a derecho llegamos directamente a Quintana Roo no se crean no se crean todo lo que ven en internet no sé si sea un pinche lago un mar un río un qué bueno río no es eso es un hecho pero yo creo que es mar debido a la fauna que se ve porque ahí se ve como gamiotas y todo ese rollo entonces disculpen si no se escucha bien pero se me olvidaron mis micrófonos de TikToker y Youtuber y todo este pero pues todo bien ahorita vamos a ir derechito ahí como un barco que mañana voy a tomar mañana que tengo más tiempo voy a tomar ese barco y te da como un tour de arquitectura ay siento que hablo como pendejo porque tengo toda la cara congelada pero bueno ya es todo ah y también hay una rueda de la fortuna miren que chidos edificios que guapo estoy entonces ahorita los actualizo algo que he visto que es muy característico de Chicago es este tipo de luces así como muy cálidas ahí estoy bien desgruñado como muy cálidas en la noche la verdad le dan un toque muy chido a la ciudad voy a ver si tengo la oportunidad de salir de noche porque el barrio donde me estoy quedando está horrible o sea da miedo en la noche ah y mi primo me dijo que eso es un lago no es un mar como les dije por la fauna es que había muchas gaviotas y así entonces pero es un lago miren que arquitectura yeah es un lago entonces ahí disculpen la la que el error ay estoy pasando por un túnel que da miedo yeah y ya llegamos bueno ya estamos a punto de llegar a la rueda de la fortuna aquí está y esa es la Navy ah no Chicago Chicago Children's Museum entonces ahorita vamos a pasar a ver qué rollo miren los árboles bien verdecitos bien bonitos ahí pede ese güey entonces está muy bonito todo el pedo aquí vamos a ver qué rollo ya y ahora sí ya llegamos a la rueda de la fortuna ahí está que chida se ve se ve muy bonita esperamos me pueda subir yo solo porque no quiero compartir con nadie esta experiencia sirve que puedo hablar con ustedes ay cabrón me asustó la gaviota pero sí todo está muy bonito todo todo un dato que les puede servir si quieren venir a la rueda de la fortuna que chido me veo es de que tienen que comprar el ticket ahí es este y solo aceptan tarjeta de crédito entonces bueno tarjeta de crédito débito vamos a estén se trucha con eso porque yo la verdad no quería usar mis tarjetas aquí no por inseguridad ni mucho menos sino por el cambio de tipo de dólar si me entienden y ya es todo vamos para arriba ya nos subimos a la rueda de la fortuna y me tocó completamente solo de hecho podías pagar 100 dólares para estar tú solo o sea es como el VIP sabe qué pero pues miren pagué nomás creo que 19 y no manches me tocó bien chido vean déjame cambiar para acá que chido la verdad está muy bonito esta madre pues hasta aquí los dejo déjenme disfrutar wow la verdad si tienes dinero gástatelo aquí o sea está bonito y todo las vistas están muy chidas eso sí dura muy poquito pero pues no pasa nada vale la pena pues a mí las vistas me gustaron mucho entonces recomendado si tienes dinero porque son como 19 dólares más taxas porque aquí todo te ponen el precio y aparte te suben como la mitad del precio en taxas entonces nomás hay que tomar en cuenta eso pero todo bien la verdad está muy chido se cancela no dura poquito si te dan como tus tres vueltas ahorita estoy aquí en la parte más alta entonces recomendado de todo modo ya les he dicho que están recomendados pero recomendado dos veces yeah este ahorita no sé por qué hay mucha gente pintada tengo miedo que me pinten y que me arruinen mi super outfit pero toda la gente pintada está viniendo de allá por ejemplo ellos están pintados que más ahorita si veo a alguien más pintado les digo la verdad no sé que sea un party color o algo así ya ven que así se llama en el make-up entonces vamos a acercarnos y ahorita les digo que onda que hay por allá ya vi que es es como una party colors lo que les dije este no me voy a acercar mucho por la música porque si está fuerte pero vean me dejan que se quite esa vieja metiche que quieres ver en el video entonces ahí están aventando colores y todo ese rollo la verdad no quiero ir porque las fiestas de los gringos me dan cringe esto me ino fue una explicación pero bueno ahí está todo el pedo vamos a ver qué rollo no voy a grabar por el copyright lo que nadie te dice de los viajes es de que tienes que caminar mucho llevo 40 minutos caminando entonces me faltan bueno llevo media hora caminando y me faltan 20 minutos todo por ir al wing stop que les dije hace rato entonces vamos a ver qué pedo ya en el wing stop les grabo algo bueno pues aquí llegamos a la estatua del famosísimo Abraham Lincoln les cuento una breve historia de él para los que no sepan Abraham Lincoln era el mano derecha de Hitler este junto con George Washington gobernaban la la URSS la Unión Rusa Soviética Super Fascista y pues entre ellos dos hicieron un gran trabajo como pueden ver no les quería decir pero tengo descendencia directa con Abraham Lincoln de hecho de él es la marca Lincoln de carros todo ese rollo y nada pues se me hizo chido venir a conocerlo una estatua de un abuelo que tuve lejano y obvio lo que les dije es mentira no me crean nada lo que les digo bye y estamos llegando a la estatua de Napoleón Bonaparte mucha gente piensa que Napoleón Bonaparte era francés pero en realidad no él vivió y recibió aquí en Chicago de hecho por él salió el nombre de Chicago Illinois Illy de ustedes saben ¿no? Napoleón y dicen las malas lenguas que toda la gente está aquí de verde no me ven muchos sombreros verdes dicen que es porque las mangas del chaleco de Napoleón eran verdes entonces ah y otra cosa Napoleón Bonaparte tenía un gemelo vamos a ver es una y ahí está la otra está toda su gemelo al que mataron en realidad fue a su gemelo ay un porch bueno no lo alcancé a ver no lo alcancé a ponerse para que lo vieran al que mataron en realidad fue su gemelo y Napoleón sigue vivo por fin las wings las papas así me gustan así quemadas mientras quemadas y los tenders no se ven nada crujitos de hacer la verdad muy buenas pero no crujan nada no es como el carnet ahora sí acompáñenme al motivo principal de este viaje vamos a ver el partido de los Celtics contra los Bulls ok estoy muy emocionado no va a jugar Tatum que es mi jugador favorito está lesionado pero no pasa nada estoy muy emocionado porque aparte pues es un equipo muy completo todos los jugadores de los Celtics dan mucho show saben jugar muy bien menos Hall 4DC no me gusta entonces vamos a ver qué onda ahorita mi Airbnb está ahí y el estadio está allá entonces vamos a ver qué podemos grabar ay qué emoción no manches no es que de verdad no se imaginan qué chido se siente vamos a ver qué tal ya estamos adentro del estadio está muy chido había traído un letrero no me dejaron meterlo no sé por qué pero me dijeron que aquí podía ser uno entonces vamos a ir a buscar dónde lo podemos hacer porque pues el letrero me ayudó a hacerlo mi novia entonces era especial para mí pero pues a ver qué rollo ahorita los veo el sueño señores el sueño no mames no 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 pues ya nos dejaron pasar bueno desde hace rato me tocó la salida de los bulls de este lado entonces vamos a ver qué depara el destino porque está neta es algo ya lloré ya lloré tres veces es algo muy chido no ¡Suscríbete! 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 Yo dije que un día en mi vida iba a estar viendo un partido de los celtics comiéndome unos chicken tenders, una coquita y viendo un partido señores. Lo dije y lo cumplí. Los sueños se cumplen. Aquí, aquí, aquí ¿L Doing a Compost? Aquí, aquí! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Gracias! Allá están las banderas de las veces que han ganado, etcétera, etcétera. Dejenles hago tomas de la estatua de Jordan, porque ya no tengo pila. Y las banderas. Ahí están cuando quedaron campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hoy empezamos el video. Hace mucho frío. Bueno, más aire que frío, pero el aire está bien frío. Vamos a ir ahorita al Starbucks Reserve. A ver cómo está el rollo ahí, porque vi que está muy chido. No sé qué voy a pedir. Ahí voy a desayunar. Es la una de la tarde. No es hora de desayuno, yo lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Ahorita nos vemos allá. Y voy a pasar por el edificio de Donald Trump. Ahorita les enseñaré unas tomas para que lo conozcan al mendigo. Ya llegamos a la torre. Neta, está enorme. No sé si alcancen a dimensionar, pero imagínense cuánto dinero para empezar que esté aquí en el Riverwalk. Y aparte, pues, el tamaño del edificio. Neta, neta, muchísimo dinero. Mucho, 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 mucho. De aquí es el edificio más alto que se ve. De todos estos, de todos estos. El más alto y el más moderno, por así decirlo. Por ejemplo, esos dos se ven como viejitos. Pero este está muy chido, la verdad. O sea, quitándole el nombre del dueño, pero todo bien, todo bien. Wow, wow. Se nota que aquí ya estamos como en otro tipo de clase social, vaya. Porque si de por sí, pues Chicago es bonito en el centro. Pero aquí hay mucho más. Ahorita les voy a poner unos carros que vi. Creo que es un Nissan 370Z, algo así. La verdad no se ve mucho de carros. Y un Ferrari que, no, no. Está hermoso. Nunca en la vida había visto un Ferrari en vivo. Y hoy me tocó verlo, pues, a pescasos metros, ¿no? Ahorita les pongo las... Bueno, ya pasaron las tomas, yo creo. No, bueno, esto es el YouTuber. Sorry. Y, pues, ya. Ya casi llegamos al Starbucks Reserve. Bueno, ya pedí. Ahorita aquí en el Starbucks Reserve. Prácticamente para no complicarme la vida. Porque sé que, por sí, en México es difícil, como, pedir. Porque ya ven que ahí es alto, 20, grande, o grande, alto y 20, algo así, ¿no? Este, pero aquí, pues, prácticamente es small, medium, tall. O sea, chico, media, muy grande. Entonces, no tiene, no hay pierde de eso. O a menos que así me lo haya explicado la muchacha. Para no complicarme. Porque, pues, como que se ve que no hablo inglés, ¿verdad? ¿Qué más? Ahorita les enseño los que pedí. Y cuando pides, te piden tu nombre. Y te dan uno de estos. Cuando esta cosa vibra, tienes que ir por ella. Entonces, la verdad, pues, está muy fácil de pedir. Muy intuitivo. Yo lo que hice fue escanear el código QR del menú. Y después de eso, pues, tomé screenshots de lo que quería. Y eso es lo que pedí. Entonces, ahorita les enseño lo que pedí. Bueno, me pedí estas tres cosas. Es como un croissant de chocolate. Como un chocolate caliente, pero de chocolate negro. Y una pizza margarita. Y vamos a probar un pedazo de la pizza. La verdad, muy diferente a todas. Está muy buena. Sí, me gustó mucho. Y más el pan está como... No sé cómo explicarlo, pero está muy bueno. Y vamos a probar el chocolate de chocolate negro. Sin mentiras. Es el mejor chocolate caliente que he probado en mi vida. O sea, quitando todo el hype de que está el Starbucks Reserve. Está riquicisísimo, en serio. Y ya llegamos a Chinatown. Está, pues, un poco raro. Está como entre chino y chicagoyense. Porque, pues, como que estos ladrillos son típicos de aquí de Chicago. Pero tienen como sus adornitos chinos. Entonces, vamos a ver qué onda que venden por aquí. Oh yeah, a BTS. Trifando como siempre. Bueno, es como un tipo mercadillo de dos pisos. Venden comida. All you can eat. Comida 26. 30 dólares. Y miren. Así es el barrio chino. Venden como... Pues igual mucha comida. Ahí, si se fijan, dice... Comida. Más comida. Mucha comida en todos lados. Estos son los platillos que hay. Y eso sí. Se nota que es el barrio chino. Porque hay muchos chinos. Fíjense que yo tenía ganas de venir. Ah, me venden dulces como chinos. Yo tenía ganas de venir porque se me antojaba mucho un sushi. Lo que no contemplaba es de que el sushi es de Japón. Y aquí es el barrio chino. Y a mí la comida china no me gusta. Entonces, pues, no modo. Ok. Este es el segundo piso del Chinatown. Pero, como podemos ver... Pues hay más cosas cerradas, ¿no? Obviamente, porque por abajo pasa toda la gente. Y pues la gente le da hueva a subir. Pero es que también no mames. O sea, ¿cómo se te va a antojar esto? ¿Sí me entiendes? O sea, de perdida en inglés. Y ya hay muchos salones de belleza. ¿Por qué? No sé. Mira, esta tienda se ve muy chida por esta subir. Pero creo que es como Google Tea o algo así. Y no se me antoja. Tiene mucha gente. Vamos a ver. Es que no quiero comer aquí, la verdad. Porque se me antojó una pizza gigante como las del clip pasado. Ahorita les enseño más. Wow, wow. Definitivamente, si quieren venir a Chicago, eviten a toda costa el tren. Porque la verdad, está horrible. Al tren que me subí, había gente fumando marihuana. En el vagón. O sea, olía muy feo, olía muy feo. Me dieron hasta náuseas. Me pasé de estación. Estuvo muy horrible, en serio. Y ahorita les cuento qué tipo de gente. Que ya se imaginarán, ¿no? Pero siento que no tienen nada tanto que ver con el tono de piel. Sino más como con la actitud. Porque son como muy... ¿Qué les vale? Pues no les importa lo que la demás gente piense de ellos. Y en parte está bien. Pero hay lugares y hay que respetar también a las personas ajenas, ¿no? Ahorita ya estamos esperando otro tren. Porque me pasé por tres estaciones. Este... Entonces no supe a dónde ir. ¿O qué? Porque el maps no se actualizaba. ¿Qué les decía? Se está riendo sola. Da miedo estar por aquí. Y eso que es el centro de Chicago. Imagínense. Cuadras más para adentro. En barrios que no conocemos. Vean, vean. Es la de negro de ahí. La que estaba como en medio. Sí da miedito, la verdad. Pero... Un consejo que les puedo dar. Ustedes nomás volteen para enfrente. No... Ni siquiera los volteen a ver. Ni por curiosidad. Porque en cuanto vean que tienes poquita atención tuya. Te van a empezar a decirle cosas. Te van a empezar a pedir dinero. Muchas cosas. Entonces... Eso te lo puedes evitar. Ignorándolos. Literal. O sea... Sé que están mal como persona. Como educación. Pero pues... Es gente que no está cuerda, ¿sabes? Entonces... No se sientan mal por eso. Solo ignórenlos. Y ustedes caminan derecho. Con la cabeza en alto. Y miren ese carrito. Está muy perro. Así hay carros aquí bien chidos. La verdad. Ese está muy chingando. Bueno. Pues en el tren... Dimen. Rumbo hacia... Ohare. El aeropuerto. Les pedimos este video. Estoy muy cansado porque... Subí mis dos maletas pesadísimas. Entonces... Muchas gracias por ver este video. Eh... También muchas gracias a mis papás. Que me apoyaron. A mi primo. Eh... Con dinero. Eh... Hablándome diario. Para no sentirme solo. Porque vine solo. Si pega la verdad. Eh... Que más. Pues nada. Es todo. Muchas gracias por ver el video. Espero lo apoyen mucho. Lo hago más por recuerdo mío. Que por influencer. Pero bueno. Acuérdense de que hay que grabarlo todo. Por si un día se nos olvida. Adiós. Adiós.